Bueno, y de estos asuntos vamos a sus reportes. Muchas gracias por su confianza. Un televidente nos hizo el favor de enviarnos este reporte. Es un arroyo en el municipio de Mina, que aparentemente está siendo contaminado por una empresa de carnes. La presunta contaminación en un arroyo por parte de una empresa de carnes es lo que denunció un habitante del municipio de Mina. A través de las redes sociales de las noticias, el hombre evidenció en un video y fotografías las prácticas indebidas. Según la denuncia, este negocio de sacrificio de aves se ubica en la carretera Monterrey-Monclova, a la altura del kilómetro 33. En el reporte, el denunciante explicó que tanto vísceras, huesos y fluidos de pollos y gallinas terminan en el arroyo El Nacimiento, que se dirige al río Salinas y posteriormente al río Pesquería. A través de esta denuncia, el cibernauta agregó que busca que autoridades municipales sancionen al negocio, ya que la contaminación se ha realizado desde hace varios años sin que se le ponga un alto a la empresa responsable.